Hola a todos, bienvenidos al canal de repositorio de la Universidad Nacional del Altiplano. Soy Miguel Roel Quispe Capajaña, egresado de la Escuela Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy vengo a presentarles sobre mi tesis, titulada Impactos de la Pandemia de COVID-19 en la Actividad Turística de la Comunidad San Antonio de Humayo del Distrito de Atuncoya 2020. Cinco años antes de la pandemia, la afluencia turística en la región de Puno iba en crecimiento, lo cual generaba ingresos económicos productivos para la comunidad San Antonio de Humayo. A la llegada o expansión de la pandemia COVID-19, el gobierno central ordenó las cierres de las fronteras, lo cual no dejó ingresar a turistas, ya sean nacionales o internacionales, lo cual produció un impacto negativo en la economía de la comunidad San Antonio de Humayo. En investigación llegué a los siguientes resultados. Como resultado, primero, la manera en que afectó la pandemia COVID-19 a la Comunidad San Antonio de Humayo. El 46% la afectó en su trabajo, el 27% en el crédito bancario, el 18% en salud física y un 7% en salud mental y, por último, el 2% en otros. Como siguiente resultado, tenemos cómo generó ingresos económicos en esta pandemia. El 60% retornó al campo en sus actividades básicas y el 27% se dedicó a otro tipo de negocios. El 7% vivió del apoyo familiar, un 4% vivió de sus ahorros. Llegué a las siguientes conclusiones. En el transcurso de la pandemia COVID-19, los emprendedores en la actividad turística de la comunidad San Antonio de Humayo, al no trabajar en la actividad turística, tuvieron impactos negativos, como es la disminución de su calidad de vida, generándoles estrés, preocupación y otros tipos de efectos no favorables para su desarrollo económico y social. Para mayor información de esta investigación y otras investigaciones, te invito a visitar la página oficial del repositorio de la Universidad Nacional del Altiplano. Muchas gracias.